Hola, hola amigos campeones de la pesca, ¿cómo les va? Bueno, tengo que hacer un video, ya no es para Argentina solamente, lo tengo que hacer para Argentina y algunos otros países, pero tenemos que hacer uno para unos muchachitos de México, y juro que lo hago con toda humildad, pero quiero aclarar algunas cosas, porque si no, en las redes, cuando te editan o te sacan de contexto, las cosas no se entienden, el que me sigue en mi canal sabe cómo pienso, sabe que yo no soy un renegado, un pedante, un soberbio, como me están concentrando ahora, aquellos que realmente se ponen muy mal con mi forma de pensar, en realidad son ellos los que se enojan y empiezan a agredir, diciéndome soberbio, falta de humildad, pedante, viejo asqueroso, y las cosas que me están poniendo, pero es un 2%, es un 3%, igualmente yo creo que vale la pena aclarar, ahí tengo estos ansuelos, que con esto voy a hacer una aclaración, y con esta ropa voy a intentar explicarles lo que a mí me pasa, sé que me va a entender la gente grande, y sé que me va a entender el joven que quiere entenderme, pero el joven que no quiere entenderme, ese que me dice pedante, que es el pedante él, que me dice soberbio, soberbio es él, porque todavía no creció, para saber si lo que él va a pensar cuando tenga mi edad, por ejemplo, yo tengo unos lentes Polaroid, hace 30 y pico de años cuando salieron, yo compré un lente Polaroid, y era muy parecido a esto, ahora, la ropa, aquí traje algunas, tengo de todas estas una que no uso porque no me gusta, esta tiene el sol, tiene celeste, azul, negro, la bandera argentina que me gusta, pero del otro lado, hay otras remeras que tienen un dorado, que tienen, y dije muchas veces que a mí no me gusta ese tipo de ropa para ir a pescar, me gusta para un ciclista, ya que los ciclistas pasan los semáforos rojos, por lo menos en la Argentina, que uno los vea, sirve, me gusta esta remera si me vas a pescar al mar, con kayak, porque te perdés, bueno, te tienen que ver el kayak, y te ven a vos también, pero no me gusta para ir a pescar a ciertos lugares, donde antes nosotros pescábamos con la tranquilidad, con la naturaleza, mimetizados, una camisa de esta usábamos, yo tenía así, tenía verde, tenía celeste, tenía gris, y usted va a decir, es aburrido, puede ser que sea aburrido, también para vos la naturaleza entonces es aburrida, que todo es color verde y marrón, en una laguna por ejemplo, y no es aburrida, y depende de como vos lo interpretes, yo lo que digo, que esta ropa a mí no me gusta, esta, pero por ejemplo, para ir aclarando las cosas, porque si no, los que quieren tener razón, yo tengo mi razón, no es que, que digo, lo colorinche no me gusta, porque no funciona, y porque, no tiene que ser, no, si uno quiere ir a, a pescar, con un pantalón rosa, ¿cuál es el problema? pero esto va asociado, a una moda, y a un griterío, por ejemplo, en Argentina, un pescador, cuando tiene una pieza clavada, mirá lo que, mirá lo que, perdónen los gritos, pero acá estoy solo, tengo una hectárea, mirá lo que, mirá lo que, si el pescador, es la primera pieza, yo se la tomo, pero si lo hace, para que los demás lo vean, o porque están haciendo una película, yo ya no lo compro, porque si yo soy un tipo, que estoy pescando a 50 metros, digo, flaco, ¿por qué no te callás un poco? Querés gritar, andá a la cancha, no vengás a un lugar de pesca, y después hay otros, los de México, por ejemplo, hay uno que dice, pesca, 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 como si fuera el chico de 8 años, que le trajeron la primera bicicleta, tipos que van a pescar todos los días, entonces, ¿qué es lo que están provocando? ¿Una tendencia? Está bien si van a pescar a un crucero, pega los gritos que quieras, hace lo que quieras, pero si vamos a pescar a lugares donde nosotros vamos a pescar con tranquilidad y con paz, y de costa, no podés andar los gritos así, porque si el que está al lado tuyo tiene el mismo derecho que vos, en decirte, mirá flaco, no lo tomes a mal, no es que sea triste, no es que no me guste la pesca, no es que no me emocione, me parece que estás un poquito sacado, hermano, está, bueno, queda claro, a mí esta remera, me la regalaron otro día, es una remera hermosa, ¿por qué? ¿por qué? para mí, estoy hablando, para mí, no es tanto con los hinches, yo me la pongo con un gorrito azul, o gris, o negro, me gusta, ¿con qué combinás la remera? ¿con qué la combinás? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que a mí no me guste, yo no estoy diciendo lo que ustedes no la tienen que comprar, porque todo se vende, y está bárbaro, y hay una tendencia de jóvenes que compren ese tipo de remera, pero también hay otra cosa, a un pibe, a un pibe, le queda bien, le queda bien estar así, a mí, también me queda bien, posiblemente, pero, quizá, mi mujer me va a ver, o mi hija me va a decir, papá, ¿qué te disfrazaste? Está, tan acostumbrado a ver a la gente más grande, más clásica, y esto, no es que esté mal, esto se llama ropa técnica, te protege, sí que te protege, sí que te protege, y yo no estoy en contra de esto, de hecho, las estoy usando, me estoy acostumbrando, pero no me hagan a mí, decir, lo que no siento, no me hagan a mí, con 66 pirulos, decir que a mí me encanta la ropa técnica, toda, porque no, me encanta la ropa técnica, me encanta la cantidad de diseños que hay, me encanta, pero yo elijo, de 10, elijo dos, o elijo tres, y porque yo elijo esos tres, no, tengo que elegirlo en silencio, no puedo opinar, porque ustedes dicen, oh, mirá lo que dice este tipo, no es así, me dicen de todo, no, fíjense ustedes, por qué se enojan tanto, son ustedes los que no aceptan mi opinión, y nunca dije, yo ni voy a decir nunca, lo de antes era mejor, te voy a decir, lo de antes duraba más, porque era otro sistema comercial, pero no mejor, si no, yo no podría existir en YouTube, no tendría esta tecnología, ¿qué estamos hablando? Bueno, esto es Flounder, Flounder tiene, tiene una línea de ropa espectacular, pero yo elegí tres, esta, me encanta, y vos decís, ¿qué tiene color uva? eso sí, bueno, me encanta, tiene un toque, pero no voy a pescar con semejante colorinche, porque no me gusta, este es Flounder también, me llevé esta rosa, usted dirá, pero te gusta el rosa, sí, me encanta, me encantó, me encantó, dice Flounder todo, pero me encantó, esta es otra de Flounder, que tira lo camuflado, bien, esta ya no tiene el color uva que tenía la otra, entonces, que quede claro, que a mí me gusta la ropa, pero la que me gusta a mí, entonces no pongan título, ahora uno no se puede emocionar, y no se puede vestir, para ir a pescar, no es así, voy a emocionarte hermano, pero es lo mío, que vengo a un amigo acá, que no lo veo hace dos días, hola Hugo, querido, ¿no viste qué le pasó? se le escaparon los patitos de la cabeza, ¿se entiende lo que quiero decir? si vas a pecar todos los días, soy influencer, pará toda la silla, los gritos, no es que los pibes te están copiando, hay pibitos pobrecitos que los voy a pescar, y empiezan a decir, viste, mirálo acá, mirálo, querido, ¿de dónde sacó esa actitud? y en México, algunos copian, o a los argentinos, los argentinos copian a México, o México y Argentina copia, a algún otro loco que anda los gritos también, y no me digan que yo no tengo emoción, yo tengo emoción, yo tengo emoción, con cosas importantes, con mi primer pez, con mi primer hijo, con una planta que me dio el primer fruto, pero no tengo que andar los gritos, ¿dónde salieron los gritos? hace 40 años vos vas a pescar a un lugar lisa, o lo que quieras, y viste que en el agua se corre el grito, te vienen a buscar, te bajan a sopapo al agua, te calman enseguida, y vos decís, porque eran simios antes, no, porque entendían un poco más la naturaleza, porque no es que yo, no quiero escuchar gritos, porque no, no es que me molesta a mí, me molesta que molesten a un lugar sagrado, que se llama naturaleza, vamos a cambiar de tema, porque este video es para que viaje, y yo pido que ustedes lo compartan, para que conozcan mi pensamiento, no hablo de un tipo grande improvisado, hablo de un tipo grande que tiene 41 años de profesión, que me dedico a la cría de peces, que soy piscicultor, soy periodista en pesca, hace 41 años que la pesco, la vivo, la analizo, la disfruto, no soy un tipo que hace unos años se vistió de pescador, y con lo mejor, y con lo mejor caña, sacan unos peces grandes, y ya se ponen del título de, ah, pero cuando los encarás un poco, dicen, pero yo no soy especialista, yo soy un humilde pescador, y estás opinando, y de forma irrespetuosa, para un tipo más grande que vos, cuando yo les devolví algo a estos muchachos, pensé que tenían más de 40, no, tienen menos de 40 a los dos, menos de 40 años, si ellos, como piensan ahora, van a pensar a los 66, estamos hechos ya, porque hay dos cosas, si ellos no cambian la forma de pensar a los 66, dentro de 26 o 28 años, es porque estos dos tipos son genios, y yo me equivoqué, pero son genios, y no lo hemos descubierto todavía, pero creo que no son genios, creo que cuando tengan 28, 30 años, van a entender un poco más a la gente grande, en este caso estoy yo ubicado ahora, vamos ahora, hicieron una prueba, me dedicaron un video, una prueba con una goma, tapando la punta del anzuelo, mirá, y encima cuando lo mordía así, le adelantaba la caña, no se clava, no, bobo, si le está, y digo bobo, con todo respeto, porque me llena un poquito, si le tapás la punta, y le ponés una goma, ¿qué te crees que vos el pez cuando muerde, así no se da cuenta que es una cosa extraña, que no es comida, ¿qué crees que lo siga mascando, hasta que se clave? No amigo, pero te voy a decir algo cortito, mirá como busco la vuelta, y todo tiene algo positivo en esto, porque me hacen pensar, para que siga explicando cada vez más fácil, para que todos se entiendan, cuando yo digo los peces se clavan solos, me estoy refiriendo a que el anzuelo está fabricado, para que el pez se clave solo, ¿sabés por qué? por el simple motivo, que todos los anzuelos son curvos, te estoy mostrando algo grande, para un tiburón, para un atún, para lo que vos quieras, y este mismo modelo, afinado y achicado, para cualquier otra especie, podrán cambiar las curvas, los grados, el grosor, pero es un anzuelo, que es curvo con punta, y que la punta pincha, adivinanza, ¿con qué pica el pez? no me importa la especie, ni el lugar, donde estés pescando, ni en el país que estés pescando, ni la especie que estés pescando, ¿con qué pica un pez? a ver, contesten, a ver los que se complican, porque los que no se complican, van como piña, con el canal mío, ya pasamos 135.000 seguidores, ¿con qué pica un pez? les doy, tres segundos, uno, ¿con qué pican, todos los peces del mundo? uno, dos, tres, con la boca, ¿sabían ustedes? mirá como, como simplifico, porque algunos me contestaron, no, depende de la especie, depende del lugar, depende de la época, depende de la caña que tenés, depende, depende de qué, no me la complique, ¿con qué pican los peces del mundo? con la boca, ¿y cómo hace la boca? succiona o muerde, no hay otra, succiona o muerde, si succiona, succiona y expulsa, y si muerde, muerde para matar, si muerde un plástico, una goma, la escupe enseguida, pero si estás haciendo un trolling, la misma tracción de la embarcación, pincha al animal, el animal sale en contra, y se termina saltando, pero no nos voy a confundir de nuevo, con teoría, que ya está grabada, ¿con qué pica un pez con la boca? la boca la abre, y succiona o muerde, y la cierra, o la abre y la deja abierta, a ver si se entiende, si yo tengo un anzuelo, y el pez va a comer, ¿able la boca y la deja abierta? no, bueno, la cierra, y cuando la cierra, la punta, donde la punta inca, un poquito nomás, la boca, el animal cabecea, quiere sacar, quiere escupir, y ahí se termina clavando, porque el filo es suficiente, para que haga eso, porque está hecho para eso, no es tan difícil, ¿por qué me la complican? ¿por qué se la complican? vos podés clavar un pez visto, a dos metros, después otro, en la Argentina, venía a pescar lisa con nosotros, ve cuántas acá, ¿sabés cuántos guías de pesca de lisa vi? que llevan gente a pescar, que nunca pescaron lisa, y ¿sabés qué sucede? sacan lisa, y que en la primera excursión, aprenden a clavarla, son especialistas, acá te jodés, hermano, el guía le dice, mirá la línea, y si ves un borbotón allá, y se te dobla un poco la caña, ahí empezá a recoger, empezá a traer, está todo hecho, porque lo hace el anzuelo, lo hace el anzuelo, y porque el pez va a comer con la boca, por eso decirme soberbio, decirme pedante, decirme dueño de la verdad, ¿qué dueño de la verdad? esta es mi verdad, la tomás o la dejás, pero, ¿saben qué logré? logré lo, lo, no, lo he pensado no, porque yo tuve muchos años pensando todo lo que voy haciendo, yo lo que logré es que muchos pescadores empiecen a discutir con ellos mismos, esos clavadores que te dicen, voy a terminar clavando en un anzuelo y otro, esos, esos clavadores, que te dicen, este lo sabe nada, yo saqué un atún de, de 150 kilos, te pico un atún de 5 kilos, de 10 kilos, nadie puede, hacer esto hasta acá, no, no, no podés hasta acá, ya, donde te arremetió la canada, ya, que clavar, un pelimón nuestro, cualquier pez, agarrame cualquiera, brutal del mar, o del río, del Amazonas, cualquiera que te arremeta, cazador, al señuelo, ¿quién levanta la caña para clavar así? después personas que están pescando en el mar de costa, llevan la línea con un dron o con un kayak, la llevan a 200 metros, y la caña le hace así, de tiburón, no, estoy hablando, agarran la caña y la hacen así, ¿qué te crees que pasa vos con el extremo de la niña? no siente nada el pez ni el anzuelo, lo clava la misma mordedura de un tiburón que te puede cortar una pierna, no, pero nosotros nos creemos más eficaces a distancia que la misma mordida del pez arriba de la punta del anzuelo, si ustedes fueran los que tienen la razón, no perderían piques, por eso, ustedes, lo bueno que yo siento es que se están analizando, porque ahora se están observando, porque nadie les golpeó la cabecita así, se están observando, se están diciendo, ¡ahí está! no, mi bebé, y tu amigo le dice, ¿qué? ¿se te fue? sí, está comiendo mal, está comiendo con el culo entonces, no, está comiendo mal, no lo clavaste, y hay días que están jodidos los peces que comen mal, ya lo expliqué en varios videos, no por apetito, sino por instinto, porque acostumbramiento, pero no están comiendo porque no están diginiendo por presión, luna, etcétera, y no van a tomar con la misma violencia la carnada, entonces se dan cuenta que pierden piques, no uno, sino varios, y no te preguntás, ¿cómo? yo lo carré, no te preguntás cuando vos estás con una, una, un pez, no vamos a hablar, porque ya somos internacionales, no hablemos de una tarariga, estás trayendo un pez, con señuelo, y a dos metros, se te abre la boca y se te va, hablemos de los pejerreyes, que la pesca, una de las más polémicas, porque están los profesionales, viste, si fuera tan así, lo guía, cuando llevan gente, ustedes saben que el público, el 80% del público que contrata un guía en una laguna, el 80% no sabe, no sabe comparado con un guía, el guía sabe, sí, sabe ahí, por lo menos ahí sabe, porque va todos los días a pescar, por lo menos ahí sabe, porque son guías de tal lugar, de tal cuadrado, ya son expertos en pesca en todo el mundo, yo no estoy hablando acá, yo he pescado en toda la costa atlántica que pude, y he pescado, tuve la suerte, ya lo dije mil veces en Galápago, tuve la suerte de estar en México, en Brasil, y más o menos me di cuenta que, todos los anzuelos son iguales, me di cuenta que, todos los peces comen con la boca, y con una información sola que leí hace unos años en internet, cuando leo, Mustard, en 1880, tenía 80.000 formas, y 80.000 tamaños de anzuelos, esto lo dice internet, en 1880, en el año 1880, Mustard tenía 80.000 formas y tamaños de anzuelos, y ahora vas a agarrar un flaco que empezó a pescar hace 5 o 10 años, y te dice, este anzuelo no sirve porque está en el suelo, ingeniero son, bueno, espero que haya quedado claro, y, si se enojan, porque no les gusta el informe de anzuelos, yo lo acepto, pero cuando me vas a decir soberbio, fijate quién es el soberbio, porque el soberbio seguramente sos vos, que sos albañil, o arquitecto, o profesor de educación física, o de repente psicólogo, ingeniero electrónico, y como tenés algún titulito dando vuelta, te creés que sos un tipo estudiado, y como pescás de los 10 años, y vas a pescar cada 15 días, y pescás para divertirte, para pasar porque te gusta, pero lo que más te fijás es en la ropa, y en el equipo que usás, no en la biología del pez, no en el resultado, de todos los elementos que usamos para pescar, venís a discutir, y yo no te puedo calificar, ¿me entendés? Y si sos un tipo con menos experiencia, yo no te puedo aceptar la crítica, ¿sabés qué? Ahora la dejo pasar de largo, porque esa crítica para mí, no viene de un tipo que me puede despertar una buena idea, yo estoy permanentemente escuchando a la gente, porque yo sigo permanentemente aprendiendo de todos, no de todos no, yo permanentemente sigo aprendiendo, todos los días, pero hay que filtrar, o no, de los 100 tipos que a mí me escriben y me hablan, yo puedo prestar atención a muy pocos, porque la gran mayoría, en esta actividad te hablan de marca, te hablan de caña, te hablan de la punta, te hablan del río, te hablan de los rulemanes, de la atracción, del movimiento, del agua para abajo, no te habla nadie, nada, así que cuando me van a disparar soberbio o pedante, sepan, que yo no lo tomo, y sepan que están hablando de ustedes, les mando un saludo a todos los pescadores, a todos los pescadores de México, que hay muchos que ven el canal, y que realmente les agradezco muchísimo, por eso yo vuelvo a repetir, no puedo tomar en serio críticas, de gente que yo no puedo calificar, que no se sienten periodistas, que no actúan como periodistas, que no son comunicadores, son solo simples pescadores, pero están ocupando un lugar equivocado entonces, porque si vos te decís periodista, que no se lo dicen, a los de bien truncados les digo, yo si me digo periodista, ¿sabes por qué? porque mi palabra es por qué, desde chico, siempre yo quise saber todo, y cuando me metí en pesca, hace 41 años, me he preguntado el porqué de todos, y he preguntado a todos el porqué de las cosas, para llegar a hablar de esta manera, así que, no es que tengo 41 años en esto, tengo 41 años haciendo esto, para explicarlo, no es que tengas una planta de tomate, tengo que explicar muchas cosas, no es que tengas una planta de tomate, y que saques 20 kilos de tomate por temporada, te sientas quintero hermano, no es porque vos, sepas hacer una comidita, te tomes una cerveza todos los días, te pongas a hablar de cervezas, y te pongas a hablar de cocina, podés hablar con tu par, no podés hablar con un tipo, que se especializa, en las cervezas del mundo, o un tipo que se especializa, en cocina, es un chef, y sabe de dónde vienen, los productos que usa, vos no, vos vas a la verdulería, y compras, ta 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 ta, podés aprender a cortar muy bien, todo lo que quieras, pero en Argentina hablo, acá es muy común, que todos sean profesores de todo, acá nadie quiere estudiar, pero todos quieren ser profesores, acá todos quieren ser especialistas, acá todos quieren traiguita, pero no quieren laburar, bueno no, no generalizo, porque ahí es cuando tienen razón, les mando un abrazo, de verdad los quiero mucho, y mientras yo los haga pensar, yo ya sé que mi trabajo está realizado, chau.